es verdad lo que dice en un momento hace 4 o 5 años con Natalia, Casper, Iván y un grupo de amigos nos fuimos a como una especie de casa, la alejada casa quinta a preparar una obra gracias a Renault Forinder por esa suscribida que quedaba medio en el medio muy alejado de la ciudad y tuvimos que ir a una guardia porque me había picado me encanta que como lo pone en el rodeo fuimos a la guardia porque te había picado una punto suspensivo como si fuese una noticia de un portal que te obliga a hacer click creo que me había picado una hormiga pero yo me asusté tanto acá ya era grande yo ya tenía casi 30 quizás un poco más pero una hormiga una hormiga grande grande, así pone pero me había dejado como una lastimadura acá dicen que tan porteño te sentiste, muy porteño porque fuimos, me acuerdo no llegamos a ir a una guardia creo que fuimos como al almacén a preguntar si la hormiga es o la araña me acuerdo que era peligrosa y creo que nos miraron se habrán reído después de estos porteños idiotas que no son capaces de tolerar un mínimo insecto pero bueno yo me asusté todos se asustaron porque no es que yo porque yo dije porque nadie se quería arriesgar también a que yo me muriera esa noche me moría y se iban a quedar todos con la culpa decía si hubiésemos ido si hubiésemos ido al hospital si hubiésemos ido al hospital se salvaba pero bueno no pasó nada yo me asustaron 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 yo me asustaron